¡Suscríbete al canal! 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 Hayren está formada por Ren, como sabéis, ya lo dice en su momento. Ren, Aoba, Itoha, Nanoka y Yawara. Yo os digo, ¿por qué el símbolo de Hayren es así? ¿Por qué? Ahora, porque el de antes no se mostrará, que se mostrará en el siguiente capítulo. ¿Por qué Hayren? ¿Por qué sale de repente? Pues, esta teoría me flipó bastante y es que va a ser la verdadera. Recordemos, Tink está formada por los apellidos de nuestras queridas protagonistas. Para que comprendáis, lo voy a poner todo en definición para que lo comprendáis, ¿vale? Que esto no es coña ni nada, literalmente tiene sentido. Que también podéis spoiler también de la novela ligera, pero es que no quiero. Recordemos, Haru Natabe, N, Natabe, Tingus. Recordemos que al final se nos quedaron las tres. Por eso esto está minúsculas, pero ahora está Tinkus original. Qué linda, Miyukine, tío. Qué linda. Repito, el contexto, ¿vale? ¿Entendéis el contexto, no? Pues vale. Volvemos a Jai Reim. Ren. R. Itoha. I. Aoa. A. Yaguara. I. Manoka. N. Y diréis, falta la H. Pero viene como tachado. Hubiese un monamazo que justo hubiese salido la cara de Haru. Hubiese monamazo. Un huevo. Haru. Bueno, apete, que va a ser en primera persona. De primera persona. Haru. Sí, banda. Haru era miembro de Jai Reim. Por eso sale la H. Tachada. Me imagino que el antiguo Jai Reim no salía la H. Tachada, salía normal y tal. Seguro. La primera vez yo... No. La primavera de Haru es... Ren. Creo que es. Haru y Ren, amigas de infancia. ¿Qué pasaron juntos en la audición de Jai Reim? Sin embargo, solo Haru demuestra un talento sobresaliente entre los miembros. Sabiendo que su talento ha lastimado a Lotus, Haru deja a Jai Reim. Bueno, a Jai Reim, me imagino. Tingus se sorprende de que no conocía a la verdad de Haru. Para que se tome en serio, no tenemos más remedio que golpearla en serio. Pero cinco personas no pueden cantar una canción destinada a tres personas. En ese momento, a la presidenta se le ocurre una canción. ¡Guau! ¡Guau! O sea que... Vale, ¿por qué queréis... ¿Por qué queréis... Ya lo dije, la teoría. ¿Por qué queréis que Haru se contenía? Pues que en el mismo capítulo... En el capítulo número ocho lo dijeron. Y aquí tiene pinta que por eso Haru es pinta de contestar. ¿Por qué no quiere mostrar su potencial? Vale, vale. ¿Veis? Es que... Tenía razón. Tenía razón. Si es que... De verdad, no me hacéis caso. Yo lo digo y no me hacéis caso. De verdad, banda. Y es que... Para empezar, vemos aquí a Haru. Es que Haru impone. Yo lo digo, Haru impone. Hace una solución de High Rain increíble. Vemos aquí a Haru y a Den. Las dos dormiditas. Es que mi teoría era... Ren pues miraba en tal... En clase. Porque digo, a lo mejor es porque... Porque era, yo que sé... Porque reconoció que era miembro de Tingus o algo así. Mi teoría era esa, literalmente. No era esa, al final. En fin, volvamos al tema. Haru y Ren durmiendo en el tren. Vemos a Riotan. Esto será el primer concierto que tuvieron. Y claro, aquí Haru se quedó sorprendida. Haru. Como decía, yo ahí mirando y hablando con Kioca también igual. Vemos aquí a... A la misma de High Rain vemos aquí a la misma Rain vemos... A ver, no me lo sé los nombres aún, ¿vale? Veíamos ahí a Ova. Y Toha. Y a Wara. Porque esa no es... Esa es Ren. Entiendo yo el contexto. Entiendo que es Ren. No es... No noca. En fin. Las vemos ahí juntas, ahí animadas y tal. Y vemos a Manilla. Vale. Pues nada. Tiene pinta de que van a provocar a Haru. La van a ir a provocar. Para que demuestre su potencia y no lo guarden. Tiene pintaza, ¿eh? Tiene pintaza. Nada, increíble. O sea... Increíble banda. Increíble banda. Cómo me dejo el capítulo, de verdad, ¿eh? Muy buena por el pasado Yukine. Y muy buena como te dejan... Te dejan lo mejor. Te dejan para empezar el inicio del pasado de Haru. Es que increíble, tío. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho, la verdad. Así que nada. Veremos que va a tener el capítulo número 9. Que tiene una pintaza increíble para el martes. Y nada más. Yo aquí lo dejo. Con ganas de que llegue el martes para ver el pasado. No sé qué de Haru. Y... Nos vemos. Así que, vale. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!